Como vacacionante, todos podemos ayudar, ya que de cada paquete vendido, un porcentaje será destinado a mi fundación. Tú puedes vivir esta gran aventura. Por solo 899 dólares, disfrutarás de 6 días y 5 noches, con servicio todo incluido, alimentos y bebidas ilimitadas en las magníficas playas de Cancún. Aproveche esta oferta limitada para 2 personas y 2 niños gratis. Si es usted uno de los primeros 25 en Mar, obtendrá completamente gratis 4 días y 3 noches en la mágica ciudad de Orlando, Florida. Y navegue durante 5 días y 4 noches en un crucero por las Bahamas. Todo esto por el mismo precio. Y recuerda, con vacacionante.com solo necesitas quererlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!